Arturo Goga Creo que mis papás cambiaron una especie de radio con mi tío por un Atari 2600 Y desde entonces me quedé pegadazo a todo lo que era la tecnología Y creo que hasta lo terminé desarmando y nunca más funcionó Pero poco a poco después, en el noventa y tantos, tuve mi primera computadora Pasó lo mismo, creo que la terminé desarmando y tuvieron que venir técnicos a arreglar la computadora Y siempre, no sé, me llamaba la atención ver qué más se podía hacer Nunca le agarré el gusto por el tema de programar y ese tipo de cosas Pero sí por explorar qué se podía hacer utilizando la tecnología como ayuda para ciertas tareas o trabajos Yo creo que eso fue el inicio, por así decirlo, de mi amor por la tecnología Claro, aparte también yo pienso que también tiene que ver tu curiosidad, ¿no? Porque eso de que ya usas, digamos, la computadora, el Atari y de ahí lo quieres desarmar para ver qué hay O sea, eso también tiene que ver con parte de tu curiosidad, ¿no? Con el nacimiento del blog también fue la idea siempre de tratar de usar la tecnología para algo O sea, no solo que sea la tecnología por tecnología o por tener el último celular o por tener la última tablet Sino ver que te la compras y que va a tener alguna especie de utilidad a futuro de algo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales, por suerte, digamos, se dio la situación De que el blog creciera lo suficiente como para convertirse de una manera de mi fuente de trabajo, ¿no? Y hablando de blog, mucha gente quiere saber cómo así te iniciaste en este mundo, cómo te animaste, ¿no? Justo estaba en la universidad estudiando publicidad en aquella época También estaba estudiando periodismo y había estado practicando en varias revistas y diarios Y nunca me sentía muy contento con la variedad de tópicos que no me interesaban, ¿no? Porque en realidad no, en política o entretenimiento, como que nunca le encontré mucha diversión, por así decirlo Y cansado de eso, decidí algún día, justo en el apogeo de los blogs, en el 2005, por ahí, lanzar uno Porque era muy sencillo de publicar y, como te digo, siempre me gustaba explorar nuevas cosas en el ámbito tecnológico Y eso fue lo que me llamó bastante la atención Así que decidí probar un par de meses, a los dos meses me parecía que ya podía generar los suficientes ingresos Como para poder pagar mi propio dominio, mi propio servidor Y decidí lanzarme con el blog, ¿no? Poco a poco fue creciendo en tráfico, hasta que una vez que estaba terminando ya la carrera Vi que podía volverse una fuente de ingresos interesantes Si es que le dedicaba el tiempo que se requería para el blog, ¿no? Que era básicamente un trabajo a tiempo completo Inclusive eres muy conocido en estos concursos que se hicieron, inclusive, bueno, de los 20 blogs, ¿no? Esto, el año pasado, estuviste ahí también Sí, sí, claro Al final el blog terminó ganando, creo que fue una de las primeras premiaciones, que fue el 2008 Y otra vez el 2010, ¿no? Así que el blog fue creciendo bastante rápido Ahorita creo que está en promedio de 1.5 millones de visitas al mes Y claro, en realidad yo creo que fue este tema de ubicar una especie de nicho Que no estaba cubierto tecnológicamente en Perú, ¿no? Porque una de las secciones más populares, aparte de los tutoriales, sus tips, ese tipo de cosas Eran reseñas para ayudar a la gente a decidir a qué producto comprar, ¿no? Y el blog ha ido mutando bastante con el tiempo también Ahorita antes era más software o PCs, ahora es bastante tablets, bastante iPhones Es lo que está, digamos, ahorita, pues, ¿no? De moda, todo lo que son aplicaciones, ¿no? Definitivamente Tienes que mantenerte de todas maneras actualizado Sobre todo en lo que es tecnología, ¿no? Porque es lo que más se renueva Y ahorita como que la tecnología al menos se está tiñendo cada aspecto de nuestras vidas Y más ahora acá en Perú, ¿no? Antes de repente se demoraban años en llegar a algo que ya salió en otro país Pero ahora, digamos, con lo que ha crecido Perú ya ahí mismo No más ya lo tenemos nosotros también Claro, yo creo que ahorita, al menos en Perú y Colombia Somos como que los países que tenemos los lanzamientos más importantes de Latinoamérica De productos porque el mercado ha crecido bastante en Perú para todo lo que es tecnología Y como dices, en realidad ahorita ya los lanzamientos son casi globales No sale, por ejemplo, el nuevo Galaxy S4 y al mes ya lo tenemos acá No tenemos que esperar un año o seis meses como ocurría antes Ahora, ¿cómo haces tú para manejar tanta información día a día en tu blog? Eso es lo que nos preguntamos ¿Cómo haces? Bueno, en realidad ahorita ya tengo personas que están escribiendo conmigo Pero el comienzo sí era cosa de dedicarle ocho horas, diez horas al día Para poder mantener una actualización constante Y básicamente es leer bastante, informarse bastante Y una vez que el blog se hizo conocido ya también empezaba a recibir notas de prensa Todo esto que facilita bastante el trabajo de cobertura Yo siempre trato de nunca publicar notas de prensa porque me parece que es un poco ¿Como copy-paste? Sí, muy copy-paste y como que no beneficia al lector que es lo importante Así que usualmente trato de evitarlas a menos que sea un lanzamiento muy importante Y dinos, ¿cuál es tu hobby favorito? Me encanta la música también, ahorita estoy haciendo algo de producción musical Pero ya utilizando tablets o utilizando, digamos, drum pads o ese tipo de cosas electrónicas Que lo mezclo con un poco de cosas más tradicionales como guitarra y todo esto Además tratamos de Arturo Goga, o sea, tiene que ser todo así Hay aplicaciones Claro, y en realidad he encontrado bastante diversión, por así decirlo Mezclando guitarra, que sí sé tocar desde hace años Mezclándolo con, de repente, un acompañamiento electrónico a través del iPad O con instrumentos virtuales a través del iPad o todo tipo de software Cuéntanos, ¿qué nuevos proyectos tienes en estos momentos? Ahorita estoy, en realidad no tengo muchos proyectos porque estoy ocupado Ahorita enseñando, escribiendo en revistas y trabajando con el blog Así que ahorita todos los proyectos que tenía los he dejado en Holt Pero sí, de hecho, me gustaría agarrar un poco más el tema musical también, ¿no? Y fotografía, que es algo que siempre me ha encantado Pero que también por falta de tiempo tuve que dejar Así que espero que sea algo que pueda hacer de acá, antes de que se acabe el año De seguro vamos a escuchar muy pronto a Arturo Goga, fotógrafo Bueno, ¿qué es lo que le podrías decir a los jóvenes níkeis Que quieren incursionar en el mundo del blog? ¿Qué recomendación les podrías dar? Bueno, lo que siempre digo en las clases que dicto es que se necesita bastante dedicación Lo que pasa es que muchas personas abren el blog y lo actualizan una vez, dos veces Después pasa un mes, no lo vuelven a actualizar Se necesita bastante esfuerzo a la hora de mantener una constancia Constancia es, lo creo, lo principal Y sobre todo tratar de dedicar el blog a un hobby, ¿no? Porque es lo que nos va a seguir llenando de información Igualito, por ser nuestro hobby, vamos a informarnos Y esta información, de alguna manera, podemos comunicar Eso, y también me parece que es muy importante En medios digitales, sobre todo en blogs De teñir cada una de las cosas que escribamos con nuestra personalidad, ¿no? Porque al final no somos un medio de información típico Si no es más que nada La gente viene a leer porque les interesa saber qué opinamos nosotros Yo creo que esos son los dos aspectos fundamentales para un blog Y son cosas que realmente se necesitan Aparte de escribir bien Claro, entonces tú dirías que esto es más como un hobby Que de repente no se podrían dedicar 100% a esto No, yo creo que sí Después de todo eso es lo que hice al final Pero yo digo que más fácil es arrancar de un hobby Que forzarse buscando un tema Por ejemplo, a mí no me gusta, no sé, el fútbol Pero voy a escribir de fútbol porque me da plata Si agarras ese tipo de mentalidad Es bien difícil poder mantenerlo, ¿no? A menos que lo lances y después lo llenes de gente que sí le gusta el fútbol Como proyecto Pero si uno mismo quiere mantener un blog y lanzarlo adelante Tiene que ser un tema que realmente lo apasione Claro, y comenzar como hobby, como tú dices, ¿no? Muchas gracias, Arturo Te pedimos un saludo, por favor, para Guayoy TV Un saludo a todos los, digamos, visores o viewers de Guayoy TV Y nada, como siempre, lo que siempre digo es que vale la pena todavía A pesar de que todo el mundo cree que los blogs han muerto No es cierto, vale la pena todavía intentarlo Muchas gracias, chao Esto es Guayoy TV Esto es Guayoy TV ¡Gracias! ¡Gracias!